¡Muerto! 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 ¡Tómalo! ¡Tómalo vos también! ¡Tómalo en el aire, hijo de puta! ¡Ughillado, carajo! ¡No, baila! ¡Toma! Pero la paz no era una opción y el sacrificio es casarse ¡Muerto! 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 ¿Cómo que no? ¡Toma, hijo de puta! ¡Venganza! ¡Muerto! ¿Qué vas a hacer, puto? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vaya puta, este man siempre me cae por la espalda Ay, ¿pero qué? ¡Oh! ¡Lessy se ve, güey! ¡Ah, ya te revivo! A los dos, hijo de puta Paso, hijo de puta Tengo dos de vida No me lo puto Cargando Me pongo su fusil y cojan Buenísimo Humillado, hijo de puta, eso te va a dar toda la partida Dos veces, hijo de puta Puto Qué buen no-scope, cabrón Ah, es que me peguaron dos al mismo tiempo ¿Qué vas a hacer, papi? ¿Qué vas a hacer, hija de puta? Nooo, por la espalda, hijos de puta Nooo, por la espalda, hijos de puta Perdón Nooo, por la espalda, hijo de puta Nooo, por la espalda jil Esta se me fue bien con el sniper ¿Qué vas a hacer? ¿Revile a tu marido? ¡En el aire, papi! Pero me lleve el pesa Pero me lleve el pesa Vamos a lo putito ¡Qué buen headshot, hijo de tu madre! ¡Vare a puto! ¡Oh my god! ¡Tres veces le fui matando ese pesa! ¡Vare a puto! ¡Vare a puto! ¡No! ¡Ostras, sos! ¡Astras, sos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Me gusta como lo estuvimos ganando así. Me mame. Otra vez. Otra vez. Prot погuñada conmigo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Suscríbete! 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 The Tough Shells charted a course to the win this time on Power Shift. Thanks again to our sponsors and to our viewers at home. Thank you.